también jose se encargaba de informar los malos pasos de sus hermanos a papá jacob cualquiera diría que jose era un delator una cuceta un sapo pero hay un hecho más que dice esto por completo los sueños dios estaba en contacto con jose a través de los sueños y una persona en proximidad con dios acaso querría patrocinar la red de mentiras de los hermanos tres escogidos por dios en el antiguo testamento hola a todos sabemos que dios es todopoderoso que es el dueño del oro y de la plata que ayuda a los que él quiere mientras están dormidos pero nos hemos fijado acaso cómo funciona el proceso para los elegidos es que todo les llega en bandeja de plata tal vez brincan de alegría y de entusiasmo al llamado de dios diciendo aquí estoy esa es una excelente pregunta veamos cómo le fue a tres personajes del antiguo testamento con los cuales dios tuvo contacto directo por contacto directo yo quiero decir que dios mismo les habló o les envió un mensajero profeta o los hizo soñar empezó aquí vamos hacemos entonces con jose el soñador el hijo del patriarca jacob ser el preferido del padre de la madre o de ambos es un problema de nunca acabar en las familias con más de un hijo añadamos le a jose el hecho de que fue el primer hijo de raquel la esposa preferida de jacob y tendremos conflictos entre hermanos pues de proporciones bíblicas lo dijo lo dijo además no era muy difícil que el resentimiento de los hijos de jacob contra jose pudiera convertirse en algo muy concreto desagradable y hasta letal estaban habituados a la impulsividad y se dejaban llevar fácilmente por el resentimiento como para añadirle más leña al fuego jacob le dio a jose una túnica de colores algo que en aquella época no se conseguía a la vuelta de la esquina era un regalo verdaderamente llamativo y costoso también jose se encargaba de informar los malos pasos de sus hermanos a papá jacob cualquiera diría que jose era un delator una cuceta un sapo pero hay un hecho más que dice esto por completo los sueños dios estaba en contacto con jose a través de los sueños y una persona en proximidad con dios acaso querría patrocinar la red de mentiras de los hermanos las gavillas de los hermanos se inclinaban ante la de él el sol la luna y 11 estrellas se inclinaron ante él era obvio que los hermanos e incluso su padre se molestaran por oír esto aunque jacob acostumbrado como estaba a la acción divina en su propia vida se quedó pensando curiosamente los nombres de los hermanos de jose una y otra vez son mencionados por ser los nombres de las tribus de israel pero de todos ellos sólo jose tenía el contacto directo con dios a simple vista jose aparece como un imprudente un necio un mentecato que se debió haber que se debió haber quedado callado así como hubiera debido abstenerse de delatar pero jose a través de los sueños recibía la unción divina lo cual iba transformando cada vez más a él así que jose no se callaría sino que daría testimonio de dios hablando de sus sueños y tampoco consentiría las malas acciones de sus hermanos los cuales por el resentimiento implícito y los métodos que usaban y seguirían usando nada tenían que envidiar a los de caín así que a sus 17 años no se escapa por muy poco de ser asesinado por sus propios hermanos sin embargo es arrancado del clan familiar y de su padre jacob para siempre al menos eso fue lo que pensaron sus hermanos entonces desde los 17 hasta los 30 durante 13 años o se vive primero como esclavo y luego como prisionero curiosamente en toda la escritura no queda registrada ni una sola queja de jose por otro lado porque es lo que un hombre hace el hecho de ser el hombre de confianza del oficial potifar y del jefe de la cárcel no quitan el hecho de que él sea un esclavo primero y luego un preso a pesar de todo la buena disposición del hijo preferido de jacob se mantiene incólume durante esos 13 años de prueba y vicisitudes y la interpretación de los sueños del jefe del panaderos del faraón y el copero del faraón tampoco le dieron la libertad inmediata a los 28 años sino que tuvo que esperar un par de añitos más para que con ocasión de los sueños del faraón se le nombre como administrador de egipto es decir el intérprete de la voluntad divina es quien administrará los recursos producidos por esa voluntad cuando llegue a la perenumbría profetizada la hegemonía de egipto alcanzará a otras naciones y por supuesto tocará también al clan familiar de jose a los 37 años de edad los sueños de jose terminan cumpliéndose a cabalidad aún así hay que recalcar la personalidad de jose tan tranquila tan serena tan metódica estoica e imposible de abatir la acción divina en la vida de jose incluso logró que el afecto de él por sus hermanos jamás se perdiera sigamos entonces ahora con david el pastor de ovejas que llegaría a ser el segundo rey de israel y originaría una dinastía que trascendería la sucesión del reino después de que los israelitas le arman una algarabía a samuel pidiéndole ungir un rey convirtiéndolo de facto en el último juez de israel resulta que saúl a pesar de recibir la unción y el espíritu de dios éste no es capaz de comportarse acorde ni de obedecer los mandatos de dios lo que le arrebata el reino y la posibilidad de establecer una dinastía aunque eso no le impidió intentarlo de todos modos a diferencia de saúl quien mantuvo esa función esa comunión quien recibió el espíritu y se mantuvo con él pues claro que fue david por supuesto que tuvo faltas graves por ser un ser humano pero se mantuvo conectado a dios david fue ungido como rey por samuel aproximadamente entre los 13 y 15 años lo que marca el fin de su vida privada y el comienzo de su vida como una de las más grandes figuras del reino de israel de la historia sagrada y de la historia de la salvación teniendo en cuenta que de acuerdo a las escrituras david sube al trono a los 30 años él pasaría de 15 a 18 años de vicisitudes en las cuales su único apoyo constante es llave de dios y es un periodo más largo que el del mismo jose hijo de jacob tras su primera hazaña que por sí sola lo convertiría en material de leyenda la derrota y muerte del gigante goliath david entra en la corte del rey saúl lo cual lo mete también en política lo quisiera o no lo quisiera por lo mismo saúl lo llega a odiar ya que no importa la lealtad incontestable david ya que el hecho de que él sea más popular y querido que el rey hace que éste trate de matarlo de diversas formas desde enviarlo a pelear con los filisteos con pretextos a perseguirlo directamente con su ejército o incluso a llegar de tratar de usar sus propias manos la persecución lleva a david a vivir situaciones muy duras a vivir como fugitivo por mucho tiempo primeramente a vivir sospechando de cualquier persona o población que encuentre como potencial delator a tener que vivir entre filisteos en un momento como un loco y en otro como presunto desertor y así no quiera su vida de fugitivo va dejando muertes por donde él va lamentablemente claro está sus sentimientos de angustia de impotencia de debilidad de necesidad de justicia divina quedaron plasmados para siempre en muchos de los salmos de las escrituras si bien a su hijo salomón se le atribuyen los libros de proverbios eclesiastes y cantares fue su papá david quien alcanzó mayor autoridad sólo con 75 de los 150 salmos que aparecen en la escritura y se le atribuyen david tuvo la promesa del reinado a temprana edad pero fue la conexión que mantuvo con dios la que le permitió superar todas las vicisitudes que a partir de aquel momento le esperaron de 15 a 18 años de su vida así que let's go sigamos entonces ahora con jonás el profeta que no aceptó el llamado de dios jonás fue escogido por llave para ir a nínive capital del aborrecido y temido imperio asirio para anunciar un mensaje lo de aborrecido y temido es lo esperado de cualquier nación con ambiciones imperialistas a lo largo de la historia en el caso de asiria hay que tener en cuenta adicionalmente que este fue el imperio que desapareció del mapa a samaría israel y a las 10 tribus de la historia deportando las de su tierra a lo que hoy es siria e irak aunque judá también fue atacada por asiria y jerusalén quedó sitiada fue por la intervención divina que judá fue salvada así que asiria y nínive eran especialmente sinónimos de malignidad arquetipos de maldad en este orden de ideas la respuesta de jonás al llamado de llave dios es irse a jafa y embarcarse con destino a tarsis en lo que ahora es españa y en aquel tiempo el extremo occidental del mundo conocido sí señor jonás se va para el lado opuesto al que dios le dijo que debía ir tal vez más pensó que así llave tendría que buscarse a otro profeta que le hiciera el mandado tocaste con el muro de berlín tú a mí no me conoces quizá por eso mientras el buque zozobraba en medio de la tormenta y los marinos clamaban cada uno a su dios mientras aligeraban la nave jonás dormía tranquilamente en el interior del barco ya ve dios respeta el libre albedrío del ser humano pero esta vez se trataba de un caso especial una vez al tanto de la situación los marinos y el capitán temieron a llave pero no quisieron inmediatamente echar por la borda al profeta sólo cuando se dieron cuenta que no había más remedio que hacerlo lo arrojaron y la tempestad cesó el primer éxito involuntario de jonás como profeta tuvo lugar los marinos temieron a dios con gran temor ofrecieron sacrificio a él y le hicieron votos no está mal después de que el profeta se ablandó en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches y fue vomitado en tierra esta vez si fue a ninive tras recibir nuevamente la orden directa ella ve dios había entendido que no había suplentes para la tarea no habría un david motivado para un saúl desobediente pero para jonás al parecer su lengua materna no era el hebreo o el arameo sino el pasivo agresivo en una ciudad que requiere de tres días para ser recorrida el profeta sólo camina un día un día con una casi críptica advertencia dentro de 40 días ninive será destruida ese es el tipo de hombre que necesito es mi des un verdadero luchador un hombre que se hizo solo como yo tráigalo a mí por favor voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo sí señor para disgusto de jonás o vaya que disgusto el escueto mensaje produce frutos se proclama un ayuno tan estricto donde el rey sus súbditos y hasta las vacas y las ovejas deben participar así que a pesar de sí mismo su labor profética tiene un éxito resonante en realidad la predica la hizo jonás pero la conversión siempre la hace llave dios pero porque jonás está tan disgustado para poder explicar el disgusto de jonás tal vez debemos empezar por aclarar que jonás somos todos nosotros en el fondo a todos nos molesta que dios pueda perdonar y salvar a un asesino a un violador a un secuestrador a un terrorista a un saqueador a un político corrupto en fin para nosotros es tan difícil como lo era para un israelita que ya ve dios pudiera tener misericordia de un pueblo artífice de otros tantos imperios sanguinarios y atroces de la antigüedad así como tuvo misericordia de los hebreos a quienes sacó de la esclavitud de egipto con gran despliegue de poder esta misericordia realmente inconmensurable de dios para con el malvado pecador empedernido se convierte en abierta ocasión de reproche para jonás en el capítulo 4 versículo 2 lo que entra en abierta contradicción con ese que el capítulo 18 versículo 23 es tan fácil para nosotros olvidarnos de lo malos que somos lo pecadores empedernidos que somos que de esa forma no es difícil imaginarse que alguien le eche en cara a nadie más y nadie menos que el todopoderoso que él sea misericordioso así demasiado misericordioso que tal en su indignación jonás hasta tiene la cachaza de no responder a las preguntas de dios la historia del profeta jonás es tan extrema como la parábola del hijo pródigo nos recuerda que dios es extremo en su misericordia y que nosotros somos extremos en nuestra arrogancia y nuestra soberbia deberíamos tener en cuenta al menos que ya ve dios es un dios más grande de lo que podemos imaginar conclusión no temas al llamado ya ve dios él sabe muy bien lo que hace como decían antes roma locuta causa finita ah y si crees que dios no nos llama a todos bueno este tema será para otro día de nuevo gracias a todos los que han llegado hasta aquí conmigo por favor no se les olvide comentar darle like suscribirse verificar las notificaciones de youtube y compartir que así me ayudan a conectar con el algoritmo que dios los bendiga y chao no se les olvide comentar con el algoritmo que dios los bendiga y chao